Hoy chicos os voy a enseñar a limpiar la RAM de vuestro iPhone y os voy a resolver algunas dudas de cada cuánto hacerlo, para qué sirve y si es recomendable hacer esto asiduamente, ¿no? Como digo yo. Así que vamos a ver cómo se hace en iPhone, tanto en iOS 13 como en iOS 14, de una manera súper rápida porque en verdad es súper fácil. Y es que para empezar, el iPhone ya maneja con iOS 13, con iOS 14, de una manera muy eficiente la memoria RAM. ¿Cómo podemos saber, bueno, pues la memoria RAM libre que tenemos o la que está ocupada? Pues yo utilizo esta aplicación, ¿vale? Se llama Usage, es totalmente gratuita y la podremos descargar desde la App Store y como veis cuando entramos nos muestra, pues bueno, cuánta memoria RAM ahí arriba está ocupada y cuánta está libre, que es donde nos vamos a centrar, ¿vale? Como estáis viendo, yo actualmente tengo aproximadamente 180 megas, 280, bueno, varía un poco en ese rango, ¿vale? Para que veáis que después de realizar la limpieza de la memoria RAM, vais a ver que aumenta muchísimo esta RAM libre. ¿Es recomendable hacerlo cada poco tiempo? Todos los días, pues la verdad es que no, ¿vale? Sobre todo en la multitarea, quitar las aplicaciones, esto no es nada recomendable porque va a afectar a la duración de la batería porque una vez volvamos a abrir la aplicación va a consumir mucha batería de nuevo. Así que no es recomendable hacer esto cada poco tiempo, podéis hacerlo una vez cada dos semanas o incluso cada tres semanas, una vez al mes y sobre todo está dedicado a aquellas personas que tienen problemas con algunas aplicaciones que le va un poco lento el dispositivo y quieren resolver esto un poquito de raíz. También podéis probar a reiniciar el dispositivo de vez en cuando y todas estas acciones de manera recurrente y cada bastante tiempo, la verdad que son positivas. Aún así, vamos a saberlo ya. Bueno, pues aquí estamos, como veis tengo en la aplicación Memarga que tengo libre de RAM aproximadamente 160 megas también, bueno, pues siempre varía un poquito, pero bueno, lo que tenemos que hacer es pulsar una vez en el volumen de arriba en el volumen de abajo y en el botón de encendido, mantener pulsado, nos sale esta pantalla y ahora tenemos que activar el Assistive Touch y mantener pulsado en el botón de inicio. Como veis, lo hacemos, da como una especie de flashazo y ya ponemos nuestra contraseña y una vez abrimos la aplicación ya veis que tarda mucho, ya no está cargada en segundo plano lo probamos con Safari también como carga bastante, veis ahí que tardan unos segundos incluso cuando navegamos por la web y ahora sí nos vamos a la aplicación para que nos muestre la memoria RAM libre. Tenemos casi un giga en mi iPhone 11 Pro, lógicamente cuanto menos memoria RAM por defecto traiga nuestro dispositivo menos diferencia va a haber y voy a probarlo ahora con el iPhone S de segunda generación. Como veis, entro otra vez a la aplicación, en este caso tenemos muy poquito libre porque tiene menos RAM, en este caso 67 MB solamente libre, tengo ocupado el 84%, pulsamos arriba, pulsamos abajo en el botón de volumen y mantenemos pulsado el botón de encendido y ahora en este caso tardó bastante más pero si mantengo pulsado sobre el Touch ID me hace una especie de flashazo a los varios segundos y ahora si entramos en nuestra memoria pues ya solo tenemos ocupada el 78% y libre tenemos ya aproximadamente unos 300 MB que ahí sí que hay menos diferencia pero creo que queda totalmente demostrado con este clip que os acabo de enseñar. Y como veis así es, vale, esto podéis verificarlo en vuestro propio dispositivo y creo que es algo que está bastante bien y el mismo proceso se hace con los dispositivos que tienen el Touch ID, lo mismo funciona para el iPad. Así que espero que os haya gustado, espero que os haya funcionado, ha sido un vídeo corto pero de eso trata un poquito este vídeo de limpiar la memoria RAM, de que sea directo, además hay personas que bueno no sabían para qué sirve este vídeo pues ya lo hemos dejado totalmente claro. Así que espero que te haya gustado, espero que te haya servido, suscríbete al canal para más vídeos como este, puntúo a este vídeo que me ayuda muchísimo a saber si os gusta o no y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!